¿Quién es usted, Mussolini, que busca aquí lo que quiero? ¿Y usted quién es? Yo cagancho, y usted está aquí porque quiero. Ya se ha enterado, poca lanza, le voy a dar, no estoy pocho, si quiere usted, yo soy un anza, también chulo, más que un ocho. Soy un hombre de buen talante, de buenos modos y buen humor, y solamente pierdo el aguante cuando me toca el pundonor. Yo soy un hombre tan optimista, que solo vivo para reír, y cuando topo con un bromista, me dejo de divertir. Y cuando topo con un bromista, nunca me dejo de divertir. Antes de continuar, que tirarme la ventajuela, es muy poco difícil, es un poco difícil. Enjuagarse con tachuelas, y ponerse en mi camino, es jugarse las narices, y perderla de un morrón. Cálmese el amigo, porque yo no soy tonto, aunque quiero contenerme, si me arranco tengo un pronto, que le meto a usted la mano, por la boca, y saco el puño, por la base del pulmón. Si es usted valiente, tire ya pa' otro sitio, donde no tengamos gente, que nos puedan separar. Yo soy un jabato, si alguno me hace el guito, por mi madre que lo mato, sin poderlo remediar. Quiere usted venir, no va usted a querer, es que se haga así, es que esa mujer, usted es un cobarde, pelana, es idiota, que tiene granujas, tarungo, bandido, y belzata, y vaya a ser seis, y vaya a ser usted ya, porque le ha dicho cuatro palos en la, le daba así, no da usted tanto, le daba acá, quinta hierro, usted no da, más que mucho, yo sí que doy, ni recuerdo. Gracias, gracias.